Hoy en Barco vamos a estar con Susana y Aleph Ortiz, madre e hijo en la vida real y suegra y yerno en la ficción. Yo quiero saber cuánto Susana conoce a su hijo. Vamos a verlo. ¿Cómo ves de esta situación de que es tu suegra en la ficción? No es fácil eso. La reta como actriz, como madre, como suegra. Ah, buenísimo. Como yerno, como hijo. Aprovechar la situación. Bueno, yo ahora quiero saber cuánto conoces a tu hijo. ¿A qué edad dejaste los pañales? No lo sé muy bien, pero creo que dejé los pañales desde chico. Después se siguió haciendo pis un tiempito a la noche. Me decía, mamá, estoy mojado, la cama mojada, la sábana mojada. Hasta que el pediatra me dijo, mire, pruebe una cosa, déjelo mojar y dígale, ay, ¿sabés qué me pasa? Te cambiaría las sábanas, pero no tengo ninguna. Una noche de dormir mojada no se hizo más pis. Madres, tienes que hacer eso. Sí, déjelo mojadito una noche que no pasa nada. ¿Cuál fue la primera rebeldía de eso? En realidad cuando empezó el secundario se vino como una... Una seguidilla de rebeldía. Sí, una seguidilla de rebeldía. Rebeldía, caprichoso, fue como hijo único desde chiquitito. Pasaba por los kioscos y si yo no le compraba algo, se acostaba en un piso de la calle y yo seguía caminando y daba vuelta en la esquina, decía, se va a parar y va a correr. Y lo miraba, espiaba y él seguía acostado, no se paraba. ¿Cuándo le pegaste el primer cachetazo? Una seguidilla de cachetazos también. No te hagas la pena. Sí, no. ¡Férea, ve! No dijiste la verdad. ¿Qué te pasa? ¿Qué estás diciendo? ¡Ponete las pilas, loco! Los técnicos, aparte, están a favor de ella. Los técnicos me dicen, cuando nos digan, lo bajamos. Un sopapo vale más que 500.000. Y viene bien, y viene bien. ¿Te acostaste a tu vieja cuando fue tu primera vez? Claro, claro que sí. ¿Pero ya dijiste todo? No todo. Mirá, nombre. Sí que me acuerdo. Se moría de la risa, me felicito. La hija de una amiga. Lo primero que le regalaste. Él quería un animalito, el médico me había dicho, hijo único tiene que tener un animalito. Y yo le compré... Pececitos. Puse a limpiar una pared y le cayó polvo limpiado y se murieron. Tengo un juguete por excelencia que tenía, que era un autocontrol remoto. Tenga, tí, 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 tí. Tengo que buscarla. Anda, busca para que la se le guarda. Bueno, si era tí, no era tu casadora, aquí. ¿Esa parte no la tenía? Tengo que ir a la nota, listo. No contemos nada. Tiene que se casen por su madre. Bueno, muchas gracias. Adiós. Gracias, váyanse, caminos juntos, caminos por preparado. Chao. No. No. Gracias, váyanse. No. 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 No.